¡Vaya! Pues hoy es uno de esos días en los que el tiempo parece indeciso. Aunque eso no es ninguna novedad por aquí. No obstante, eso no va a impedir la asistencia del público hoy, conocido por alentar y de qué manera a los suyos. Aquí la gente no falla, truene o nieve. Seguro que en cuanto esto arranque nos acompañarán los coros a los que nos han acostumbrado a lo largo de los años. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Por si no se han enterado del partido, ¡ha comenzado! Pelotazo en largo hacia adelante. Mojica. Borja García. Ponen el balón en juego. Pero ahí está él para hacerse con la pelota. Ismail Coibasi. Mehmet Topal. La ha dirigido de maravilla. Borja. Borja. Balón arriba. Tete. Hünz haya golpeo. A tiempo. Estaba fuera de juego. Girona. Parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre de carga con la responsabilidad del gol. Y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa. Pero yo lo prefiero rematando, realmente. Claro, estaba en fuera de juego. Esta vez le han picado fuera de juego, pero no se frenó antes, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranque en posición correcta. No ceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Y consigue recuperarla. Intenta superar la defensa por bajo. No dudó en interceptar. ¡Tarder! Sergi Tarder busca una buena jugada. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Memé Topal! ¡Manda un pase largo! ¡Muñesa llega y se la lleva de calle. ¡Una lección de juego combinativo! ¡Muñesa! ¡Sergi Tarder! ¡Borja García! ¡Ya en gran trayazo! ¡Giuliano! ¡El arbitro pita! Supongo que falta. Sergi Tarder Se hace con ella Giuliano Borja García Minuto 28 de partido Fener base Aún no ha disparado Muerta Ese balón no va a llegar a su destino Mojica La intenta deslizar A través de la defensa Consigue salir ¡Soldado! Demasiado lejos Han encontrado espacio por el centro Y buscado el desmarque justo hacia la portería rival ¡Pierde el duelo físico! Sergi Tarder Borja Examina las opciones Borja García Quiere subir el ritmo Pueden tener una buena ocasión Balón en largo Soldado Avanza por el centro Balón arriba Pase a la banda izquierda Se libra del rival ¡Vaya carrera que se está pegando! Aparece el corte Mojica Mojica Borja García Mojica ¡Acheapol! Sergi Tarder Y retrasa de nuevo Hacia el portero Final del primer tiempo Los jugadores marchan ya Hacia los vestuarios Vamos a ver Que son capaces De ofrecernos En la segunda mitad Esta primera parte Va a dar mucho que hablar En el descanso Con el cuerpo técnico Un partido sin goles Pero muy táctico Bueno Empate a cero Y todo por decidir La pelota Vuelve a rodar Por ahora Solo por ahora Seguimos en tabla Pero el nivel de concentración Disciplina de ambos equipos Ha estado a la altura Pero en el partido Es que me está encantando Y te digo una cosa Se lo va a llevar El que lo consiga Mantener más tiempo Recibe el balón ¡Aprueba el disparo! Granel Examina las opciones Intenta colar ese balón ¡Tarder! Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área Creo que el árbitro Ya le dejó claro Antes que esta Era su última advertencia Creo que es ¡Golazo! ¿Dónde hay capitán? ¡No! ¡Marca marinero! ¡Aguas y era! ¡Vaya jugada Que resuelve El capitán! Se nota mucho El cambio de actitud Han entrado en la segunda parte Con más ganas Y concentración Seguro que el míster Les ha dado una charla En la historia Para motivarles Ese gol Demuestra la inmensa clase Que asesora Puso la pelota Puso la pelota justo Donde podía causar problemas Y ahí está su recompensa Girona Con un golito Que le vendrá de lujo Te digo una cosa La charla del entrador En el descanso Ha dado su fruto seguro 1-0 Es una delicia Ver tocar el balón A este equipo Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó Ha calculado mal la distancia Y la ha salido en pase En profundidad Que era imposible llegar La controla soldado Giuliano Pasa al hueco Y la juega al hueco Parece que sale de esa Puede llegar al gol La intercepta Girona Está dejando clara Sus intenciones Con tantos hombres Anclados arriba ¿Están al acecho? Sin duda Sin duda Vamos Está cantado Van a salir disparados Con la pelota Hacia el área contraria En cuanto puedan Seguro No ha podido meter Ese balón Entre la defensa Se le quedó corto Ese balón La mirada Que le ha soltado A su compañero Consigue salir Bumball Va a probar Suerte Para desesperación De su rival El balón Ha entrado Gol El Penerbahce No se ha rendido Y ha conseguido Su objetivo Ahí hemos visto Una cosa Lo claro que se paga Cometer un error En el centro del campo Señores Es que en cuestión De segundos Un robo de balón Es gol Continuamos La retransmisión Con empate En el marcador Si sigue así De verdad Esto puede convertirse En un choque emocionante Con un claro intercambio De golpes Juliano Prueba el pase al hueco Con toda la intención Esta es buena No se la puede llevar limpiamente Y comete Y comete clara falta Parece Que ha sido Fuera del área Puede probar El lanzamiento directo Hombre Está un poquito alejada Pero tampoco es que tire De su casa Y el soldado Gol Del Fenerbahce Y con eso Se culmina La remontada Hay que entender Al portero Ya que la defensa Le tapó el balón Hasta el último momento Se colocan Con una ventaja De un gol Te digo una cosa A veces es más sencillo En fútbol Darle la vuelta A un resultado Que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer Es demostrar que también Son capaces de hacerlo Para tener que insistir En ese tipo de jugada Justo No es plan De ponerse a valorar Otras opciones Como si la cosa No fuera con ellos Te doy toda la razón Carlos H-Ambor Borja García Chirona Trata de crear juego Puff Se la ganó Por los pelos Juliano Mete la sexta La golpea Por encima De la defensa Siguen buscando Todo el que sentencie El partido Juanque Estaba muy bien Posicionado Y cortó Ese balón Menuda birria De pase Se va el solo Hacia arriba Intenta superar La defensa Por bajo Juliano Decide jugar Por la izquierda Sergi Tarder Quiere jugarla rápido Hacia adelante A tiempo Sergi Tarder Borja García Qué buen control Se libra del rival Ahora hay una cosa clara La defensa Está mucho mejor Organizada ya Intenta colar Ese balón Y una pelota rasa Está en el área Remata Uy 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 Me parece que la defensa Se ha quedado dormida La verdad Ha sido una pifia tremenda Y lo saben Ojo Aquí está el pitido final El partido concluye Sinceramente Ha sido un ejercicio De fe Cómo han peleado Hasta remontar el partido Final del partido Tus impresiones Han creído en la victoria Y han hablado en el campo Hoy pueden estar satisfechos Del resultado Sin duda Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Gracias por todo Carlos Martínez Gracias por ver el video 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 Gracias.